¡Suscríbete! 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 ¡Hola maestro! ¿Puedo tener 97 robux? ¡Sí! ¿Tu hijo! ¡Lol! ¡Semi-white! ¿Que contra es esto? ¿Quest? No tengo ni idea No entiendo nada Vete a la main. No te entiendo... No sé qué es, la verdad, no entiendo. Solo te habla, LOL. Es una parte de tiempo, la verdad. Este men no sé que sea, Miz también. ¿Son, son, son, para hablar? Tienen, parece que tiene sed. Es todo lo que te dice, LOL. Bueno, vamos con algo más importante. Aquí están los enemigos. Ahí hay un Yeti y ahí hay un Yeti jefe. ¿Aquién es el Yeti jefe? Sé que está grande, es muy grande allí, creo que sé. Mientras tanto, vamos por acá. Aquí está algo muy importante. Ubicación de Haki. Sí, no sé, no sé. Creo que no son todos los Hakis, pero hay una buena cantidad. Aquí hay tres de ellos. Está el Jepo, para poder brincar mucho más, varias veces, como el mismo dice. No tengo, voy a traer dinero para eso y lo mostraré después. Buzo, que ya saben que el Buzo te enseñará a poder atacar gente con logia, así. O sea, aprendan, porque aunque no sea súper, no tenga fruta, tengo el Haki, te puedo dar a golpes y me da la gana, chaval. Vale, ya me voy a calmar. Bueno, no me quiero calmar, es que tengo mucha energía ahora mismo. Y la Zoru, que como saben, esta es para teletransportarte. Bueno, es que vas tan rápido que para esa teletransportación y impuestas 100.000. O sea, tengo que haber visto los precios y ya con eso creo que no me falta nada de esta isla. Y podemos ir a la próxima que fuera la de los gorilas y sin más nada, nadita y nadota. ¿Qué decir? Los veo allá. Y muy bien, amigones, vamos a la jungla. Cofre, cofre, cofre mío, cofre mío. Eh, eh, cofre mío. Sí, muy bien. Bueno, voy a seguir a Matiz porque me va a decir dónde está el propushiki. Y aquí hay una misión, ya mismo iré con ella, que es de monos, una de gorilas. A la men, no puedo subir. Ahí, papu. A la men. No me dejas, chaval. ¿Por qué? Esta es una. ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó, chaval? Bueno, ahí, espérense. Ah, eso es un secreto. No sé por qué, pero es un secreto. No me deja pasarlo, el pucha quizá. Bueno, aquí también puedes bajar, eso sí lo sé. Pero no hay nada ahí. Y allá hay una de estas también. Pero como tal, no sé dónde está, men. O sea, miren, ya. Eso ya he subido, ya he bajado acá anteriormente. Esa misión, aquí encontraremos lo que es la misión de monkeys, gorilas y gorilas king. Nada mal. Nada mal. Uh, guay, ¿qué nos faltaría? Aquí otra. ¿Dónde me tiro? O sea, me perdiste, chaval. Ok, ahí están los monos. Allá están las gorilas y el gorilas king. El rey gorila, básicamente. Aquí, men. Aquí no sé. Yo no sé dónde está, men. ¿Dónde está el rocuchiki? ¿Dónde está el rocuchiki, men? O sea, de verdad que yo no sé. Sé la casa y eso, pero no sé como tal dónde está el rocuchiki. Me encantaría que me dijera. Ya mismo seguiré al matí. Porque realmente no estoy ni seguro dónde está el rocuchiki. Mientras tanto, vamos con el gorilas king. Quizás es esa casa de allá. Pues, donde el haki. Nani. Nani. Men, ya me estás confundiendo, chaval. Vamos a seguir con el gameplay. Ahí están los gorilas nivel 20 y el gorilas king, que es nivel 25. Y ni siquiera no voy a pelear con él ahora. Porque el men es... Tengo sumisión, pero el men es muy fuerte. Muy, pero muy fuerte. Ven, mira. Espera. Espera. Dale. Vamos a entrar aquí. Cofre. Ay, cofre, 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 cofre. Vale, Mati. Vale, Mati. Te sigo. Voy a seguir a Mati y voy con ustedes. ¿Dónde está el Mati? Amigo, Nani. Se acabo de entender que él me está diciendo algo de placas. Que me imagino que tenemos que... 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 Ok. Que aplastar todas las placas, men. ¿Dónde? Detrás. Vale. Me está diciendo que hay que apretar varias placas a la men. Eso no lo entiendo muy bien. Ah, vale. Me falta una, creo, eh. Apreté dos. Hay varias placas. Eso es un dato muy interesante y es bastante importante, en mi opinión. Si ven. Vale, seguiremos al Mati. Iba a aportar, pero como que no. Porque si me está diciendo una ubicación tan importante como la del Rokushiki. Y es con medios de secretos y placas. Pues, lo mejor, la mejor opción fuera seguirlo. Vamos a ver. Al parecer está en el agua. Vale, importante, importante. Vamos. Vamos, Mati. Yo voy a usted. Yo voy a usted. Se me está quedando la energía, men. Me lo ponen ni a hacer el dash. A la men. Tiene que ser en este árbol de acá. ¡Hola, men! Están muy escondidos. Ahora. ¿Qué? XD. Ahora qué, men. Ahora qué faltaría, chaval. A lo que le escribe coger ese hermoso cofre. Aún no se sabe para qué sí. Vas a jugar un montón de placas. ¿Y eso sale para qué? A la men. XD. Bueno. Próxima isla, a la men. Si alguien sabe para qué son las placas, me encantaría que nos dijeran allá abajo. En los comentarios. Y va a ir a la próxima isla y me di cuenta que Skypeía está a nuestra derecha. Así que iremos Skypeía primero. Que como les dije, está para allá. Y los veo allá. Y muy bien, amigones. Estamos a nada de llegar a la hermosísima, hermosísima Skypeía. Y pues nada, nada de llegar. Miren esta hermosura, preciosura y todo lo que termina en dura. A la men. Ahí es para comprar barcos. Me imagino que tenemos que llegar a este lacercito que nos lleva para arriba. ¿Se necesita el rocuchique, chaval? No, no, no. Creo que se necesita el rocuchique, ¿sí? Si no es que el pía lo dejaremos para otro video. ¿Por qué no? A la men. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos a la men? ¿Cómo subimos? El nivel de traición, chaval. Ah, espérense. Mira, aquí está. No, aquí está para comprar el barco. ¿Para qué vine para acá? Aquí habían dos en PC. Lely. Se supone que habían dos entonces. Me imagino que lo subieron. ¿Cómo subimos? XD. ¿Cómo subimos? XD. Parece que sacaron a uno. Que no sé qué para qué era, pero quizás era la tienda. Aquí me dijeron que está la Vicento. ¿Cómo subo? Perdón, creo que es que el pía... Es que el pía... Bueno, prácticamente es una isla del cielo. Así que no sé si se dio cuenta. Entre comidas, pienso que sí. Ah, cofre, cofre. Pues así. Con rocuchique, con rocu. A la men, pucha que sabe. Rocuchique no. ¿Por qué confunde el nombre? El que vimos en la isla de nieve. Digo, con el de salto, porque ya se me olvidó el nombre. Creo que es el gupo. No, ya no me acuerdo, men. Ando dos. Con la energía, señor, se me están olvidando las cosas. Hay que ir de nube en nube. Ah, la men. No, no llego. La men. Ok. Próxima isla. Así que dejamos es que hay tía. La única que dejaré para otro video, ¿vale? La única. Los prometo, eh. Porque no me queda de otra. No lo compré. La men, qué triste que no me lo compré, men. ¿A cuál vas? La próxima. La próxima, ya mismo veremos. La próxima sería... La que está allá. Ah, sí. Iremos a Marine. Nos vemos allá. Y muy bien, amigones. Estamos llegando a Marine. Y pues... Uf. Vamos un momentito para acá a ver qué venden. Porque la verdad, no voy a llegar hasta acá. Ok. Boat dealer. Boat dealer. Vale. Esos son para... Oh, la men. Aquí está el cofrecito confiable de todos los flipping islas. En todas las islas. Ahí esperándote todo tranquilo. Marine Boat. Marine Boat. A la men, con muchos botes. A la men, con los botes. Ah, miren. El mapa está aquí también. A la men. ¿Ven? Así es como estamos ahora. Ahora estamos literalmente al revés. Ahí pueden ver los niveles requeridos para cada isla. Y con eso podemos proseguir a ver qué más hay aquí. A la men, nivel 5. Debilucho. Debilucho. Ah, aprovechemos este... Aprovechemos este... Debilucho. 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 Ay, sí, bien malo, la men. A la men, que creo yo soy. No, mentira. Era vacilando. O sea, con esto de broma. La verdad. Vale. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué hay acá? O sea, no encuentro nada interesante. Oh, épico, bro. Hablando de ello, no he probado mi colas. Uh, nada mal ese ataque. Me gustó. Bien. Vale. ¿Qué hay acá en marín? O sea, no hay nada. Eso es triste. A ver si encuentro algo hacia arriba. No sé. Para comprar fruta, güey. A ver, ¿dónde? ¿Dónde, chaval? ¿Dónde? Es que no las veo. Ahí está la misión. Como pueden ver, esa siempre es la misión. Esa que está como que... Hola, estoy aquí, chaval. Mírenme aquí, el quest. Con un flippin' sin una interrogación más grande que toda la flippin' isla. Ay, perdón. Este me iba a mostrar dónde y me fui a la men. Ven. Ok. Te sigo, paquitito. Saludito a ti, bro. Ah, sí, men. Miren, me pasé. No sé ni cómo fue que le pasé por el lado sin darme cuenta. Así que vamos a ver qué me ofrece. Es una katana y una... Esto es lo mismo que la flippin' isla inicial. Me siento engañado. Vale. Ok. Próxima isla, chavales. Que fuera, no sé. Lo vamos a averiguar ahora. Creo que nadie se montó en mi barco. Mati, no. Mati, yo conduzco, chaval. Yo conduzco. Yo soy el conductor acá. Como el de... Vamos a ver, no sé. Faster Furious, Transporter. Qué sé yo. Busco una referencia. Es verdad que eso era en... Alame, espérense. ¿Estamos todos? Creo que sí, creo que estamos todos. Creo que nadie se quedó. Por lo menos eso espero. Sigamos con la próxima isla. Que fuera Alame, no sé. ¿Quién se cayó, Loli? Creo que se cayó. Aquitito. Vale, con eso seguiremos con la isla de allá. Porque no hay más islas. Alame, para este lado. Significa que ya pronto estaremos terminando. Creo que aquella isla no la hemos explorado, creo. Así que los voy a allá. Bien, amigos. Casi me paso que... Derecha. Este men dice que hay otra isla. Pero no sé dónde. Derecha. ¿Será que hay otra isla para allá, men? Imposible, güey. O sea, para allá. Creo que se está refiriendo acá. Sigue, sigue. Pues es para acá, chaval, ¿no? El Mati está... Cálmese, Mati. Cálmese, ¿ok? Ando un poco alterado. Esa área es para uno contra uno, por lo que entiendo yo. Eso es lo que decía el mensaje del mapa. Así que eso es una batalla derecha. Derecha. Espere, 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 espere. No hay nada para allá. Ah, espérense. Déjenme subir mi gráfica. Ala. Están al máximo, güey. O sea, ahí no hay nada. No, no. O sea, vamos a ver. Le voy a hacer caso. Allí no hay nadie. No hay nada. Solamente es para uno contra uno. Ala, men. Pero, 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 pero. Este Mati me va a bugear. Este Mati me va a bugear, men. Atrás. ¿Es ese? ¿Es ese? ¿Es ese? Ala, men. Me voy a bajar un momentito nada más para explorarlo entonces. Hay un boss. ¿Aquí? Puede ser, puede ser. Creo que se refiere a aquel men que está ahí escondidillo. Vamos a ver. Vamos a bajarnos ya. Ala, men. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver que elijo. Pirata. Yo siempre recomiendo pirata, la verdad. Vamos a subir. Por aquí todo calmadito. Vamos a ver. Marín, nivel 120. Usted ni me mire que yo no estoy. Yo soy invisible. Yo tengo, no tengo vara para defenderme y no tengo la fruta de invisibilidad. Creo que es la suque. No tengo eso, así que usted no me mire porque no soy invisible, pero tampoco quiero que me vea. Vale, vamos a ver qué tienda tenemos acá. ¿Qué cosa nos ofrece este man? Refine Slim Shop, Refine Slim Block y el cañón. Nada mal. Nada mal. Los precios me imagino que siempre van a ser... 100 mil. O sea, 100 mil. Aleje ese de mil, se están muy caros. Mati, ¿qué más hay acá? Me encantaría saber qué más hay acá. Vamos a ver si hay algo aquí adentro. Hay muchos lugares y nunca tienen nada. Man, así como que muy escondidillos. Pero nunca tienen nada. Es un engaño. Es una mentira. Es peor que eso. Hágame un marín. Hay un quest. Me imagino que es para vencer a los marines. Un boss. ¿Dónde, chaval? Me ha dicho que es un boss secreto. Por favor, dime que es en el CSC, ¿verdad? Ay, nivel 130. Aléjese de mí. Aléjese de mí, todopoderoso marín. Usted ni se acerca a mí. Ni se acerca a mí. Ok. Próxima isla, todo calmado. Pero sin... No quiero ni verles la cara. Soy nivel 24. Te veré la cara cuando yo sea nivel 100. Y parta... Pues parta en cantos. Pero por ahora ustedes ni me miren. Yo tengo la suque sin tenerla de verdad. Bien, vale. Con eso, ahora sí, vamos a aquella isla que está allá. Y pues sin más nada que decir. Pues ve allá. Y muy bien, amigones. Ya estamos a nada de llegar a esta isla que, por lo que me dice Mati, hay un jefe. Vamos a ver qué trae. Vamos a ver qué trae este poderoso jefe. Puede ser que pare la grabación. Y después no esté con ninguno de ellos porque no sé cuánto más dure mi PC grabando. La verdad. Las cosas como son. Pero sí, me están dando como quemar un poquito más delar. Pero aquí no encuentro nada. Eh... No veo nada, chaval. No veo nada. Eh... Bueno. Está vacía. Quizás es para frutas. Eh... Y pues... Sigamos con la próxima isla que creo que estoy acabando. Quizás no tenga que parar de grabar. Y eso me alivia porque así puedo terminarlo. Empecé con ustedes y terminarlo con ustedes. Es mi mayor deseo en este preciso momento. Ok, vamos. Mataron o me mataron el Mati. Sorry, weapons. Tendré que seguir porque yo creo que ya no me va a quedar mucho de mi PC grabando. Mi PC graba como por 20 o 30 minutos como máximo, chaval. Así que vamos a acabar. Di la vuelta ya o... Vamos a ver. Ahí está Marín. Creo que todavía me falta un montón, ¿no? Que ahí está la jungla, ¿vale? Aquí está. No sé ni qué isla es esta. Pero veo una más distante para allá. No hice ningún corte porque la verdad me quedé hablando y no me di cuenta de que me había quedado... Me había quedado hablando. Así que sigamos. El Mi Allies, ¿vale? Si te pongo ahora, chaval. Joaquitito, aceptado. Perfecto. Vale, vamos a ver qué hay acá. Esos enemigos, ¿qué nivel son? 45, ni me miren. Ni me miren, yo no sé aquí. Vamos a ver qué hay acá. Vamos a ver si hay algo bueno por aquí. Hola, mi cofre. Sí. Por favor, no me la quede. 800 de Belia. Así me gusta, cofre. Que me ayude, que sea bueno conmigo. Que me apoye en lo que necesito. Dinero. En este periodo. Pai, pirata, nivel 35. No me mire. Vale. Aparte de esta misión, no hay más nada, parece. Shop. ¿Shop de qué? Ya mismo tendré que parar de grabar. Ya mismo tendré que parar de grabar. Ahora me voy a unir el video. Porque ya me va medio laggeado todo. Pero nada, esto es simplemente... Espérense, espérense. Veo una tienda ahí. Veo una tienda ahí. Ah, te encontré escondido, chaval. ¿Qué me vendes? Es verdad que no tengo dinero, pero espero ver qué vendes. Ok, Dual Katana. Una Katana doble. Nada mal. Por 12.000. Sé que no hay mucho por los precios, pero... Yo sé que la mayoría ya saben lo que quieren. Simplemente no saben dónde está. Por lo cual mi misión mayormente es simplemente mostrarles dónde está. Pero ahí están los precios. 12.000 y 25.000. Algunas ya me pasa el precio, pero ya es muy tarde, la verdad. Ya me tarda demasiado. Vale, vamos con el barquito. Mi barquito, mi barquito confiable. Mi barquito confiable. Por favor, PC. Por favor, vamos. Déjame terminar. Déjame terminar. No sé cuántas islas me faltan. Creo que no me falta casi ninguna. Bueno, esperaremos a mis amigones. Y sin más nada, acá los veo allá. Y muy bien, amigones. Me están diciendo que aquí está la pierna de fuego, que sería el Black Lake. También conocido como Diable Jumble, que casi me lo paso. Gracias a Dios que los tengo a ustedes, porque yo ando todo perdido. Hola, men. Este men es Flash. Flippin' Mati, men. Y se altera un poco. Flippin' Calma, tribune. Y tengo que decir, me das miedo, chaval. Me das miedo. Andas todo alterado. Hola, men. Te estoy siguiendo, chaval. Hola, men. Aquí hay una casa a la que puedes entrar, creo. ¿Aquí? No, no es aquí. Vamos a ver. ¿Dónde estás, men? No, no brinque tanto, chaval. Aquí escondidito. Black Lake, hijo de su madre. Flippin' Sandy. 150.000. Por cuatro ataques de pierna. Nada mal. Vale, así que ahorraré para el futuro. Para comprarme el poderoso Black Lake. Aquí está muy caro. Pero cuando... Quizás está caro, pero quizás sea UP, chaval. Quizás sea UP. Bueno, ya. Vamos, 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 vamos. Que mi PC... No me han dado super lag así. Pero ya me empecé a ver como esos cantacitos de lag que no me gustan. Cuando ya me queda poco espacio en la PC. Así que esperemos a nuestros amigones. Ya creo que llevo como 20 minutos grabando. Cuidados y más. No tarden, no tarden, que por aquí nos vamos. Amen. ¿Var como a base? ¿Var como a base? ¡Corre! ¡Ah, se va a matar el cero! ¡Va a matar el cero! ¡Cero no, perdón! Disculpa, bien. No fue a propósito. Repito mal. Sorry, man. Pobre cero. Eh, Alepro, bendito, por qué le ignoran. Es que los men están conmigo y no se han dado cuenta que Alepro necesita ayuda. Alepro, te recomendaría uno de mis videos en este momento, pero después me dicen que yo es para mí en cosas. Es que no. Aquí está el desierto. Vamos a ver qué hay acá interesante. Vamos a ver. Vamos, vamos. Aquí están los enemigos. Nivel 60. Aquí está su misión. Vamos a ver qué hay por acá. ¿Qué me ofrece esta isla? Mis, que eso es para exponer aquí. Shop de barcos, me imagino, lógicamente. Ahora, ¿dónde está lo que realmente me interesa? ¿Qué armas venden aquí? ¿Qué cosa interesante tienes para ofrecerme? Ese cofre será mío, que tenga lag. Me da igual que tenga lag. Ese cofre será mío, a las buenas o a las malas. ¡Sí! Por dos, trescientos. Juego tacaño. Juego tacaño es lo único que puedo decir para describirte. Y ese es el jefe de acá, al amén. Ah, no, ese es Alex. Para eso es un jefe, chaval, de los pro que te ves. Y esos son los deserts nivel 70, al amén. ¡Mila, amén! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste, chaval? Dígame, Matisse, dígame. Quizás encontró los otros hackies. ¿Un secreto? A ver. Flip it up, flip it up. ¿Dónde aparecen las frutas? Al amén. Un secreto. ¡Ah, perfecto! Este juego está lleno de secretos. Yo creo que eso lo voy a poner hasta en el título, porque aquí está todo escondido. En el... No hay nada, no hay nada. Las placas. Al amén. Flip it, placas, todas escondidas, XD. Bueno, aquí no hay nada. Parece algo revelante, pero parece que no era nada. Disturbante. Quest. Bueno, con eso creo que no encontré más nada aquí. Si ustedes encuentran algo más, me lo pueden decir. Quizás la próxima vez que grabe este juego, pues lo grabe. Vale. Vamos al barquito, todo confiable. ¡Hala, men! Yo creo que... ¿Qué nos podría faltar? OMG, en otro video, XD. XD, 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 XD. Sí, men, porque esas placas están como muy escondidas. Vale, ya fuimos para allá, ya fuimos para allá. Yo no sé si esa es la nieve. Parece la nieve. El fénix casi se cae. XD, XD. Vale. Los veo acá. Y muy bien, amigones. Creo que falta una que fuera esta. Y en serio, terminamos. Esa es la isla principal. Por favor, PC. ¿Se puede calmar? ¿Se puede calmar? O sea, creo que sí. Lo tendré que dejar aquí. Bueno, o sea, no voy a dejar el gameplay aquí. Sino que voy a dejar la grabación aquí. Porque sí, ya paró. O sea, ya grabé mucho. Así que esa ultimita isla la grabé aparte. Y lo pondré en el video. Así que ya. Y la última isla, amigones. Vamos con esto lo más rápido posible. Porque quiero en serio terminar. Y esta es la última. Y se hizo muy de noche lo que sumió el video. Por lo largo que era. Lo resumí. Duraba 28 minutos. Se lo resumí. Uno de 21. Y ahora 22. Dependiendo de cuánto dura este cantito. Y pues nada. Aquí está la primera misión. Nada mal. Nada difícil. Warden, Chief. Warden. O el mismísimo. Flamingo. Así que ya saben que esto no está nada fácil. Vale, vamos a los enemigos. Un momentito. Miren a los flamingos. Allá la men. Ok, ahí están los. Me hicieron 100 de daño con un solo golpe. Y miren a los flamingos. Antes de que muera. Bueno, ya morí. Pero miren cómo se ha ido el flamingo. Nivel 225. Nada mal. Y es la isla. Perdón. Me mataron a la men. Bueno, nada. Espero que me guste un montón este corto game. Bueno, no corto nada. Espero que me guste un montón este gameplay. No olviden darle like. Consideren suscribirse para más contenido. Si me encantaría que se unieran a mi Discord. Pondré el anuncio ahora. Así que, por favor. Si tienen Discord. Consideren ver el anuncio. Y unirse. Se va a llevar la descripción. Si no tienen, lo pueden esquipear. Turo 40 segundos. Hacen pam, 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 pam. Esquipeado. Pero nada. Anuncio el Discord. Aquí está el grupo, amigones. En donde está el general. Donde puedes hablar de cualquier cosa. La información. Como reglas del servidor. Bienvenidos al grupo. Y obtener roles que pasan de bronce. Adiós. Están mis videos, amigones. Cada vez que subo uno. Aparece ahí. Y todos los juegos de robos que he jugado. Y algunos que no todavía. Puedes hablar de cualquiera de ellos. Miren todos los que hay. Y añadiré más eventualmente. Entre otras cosas. Aquí está la sección de memes. Como memes graciosos. Memes tristes. Memes sin sentido. Y quizás añada más. Miren esos memes que buenísimos. Servers VIPs, amigones. O sea. O sea, lea las reglas. Lo puedes añadir y sacar cuando quieras. Aquí está para mandar a Freedom por música. El canal de voz. El canal de música. AFK. Y así se ve con los de los roles. Pues nada. Link en la descripción. Y sin más nada que decir. Nos vemos en el próximo video. Chao.